El Hotel Auditorium Madrid Hotel El Hotel Auditorium Madrid Hotel Vamos a Jesucristo Vamos a orar en este recinto del hotel donde están estas personalidades Y vamos a orar y bendecirlos Porque son autoridades y el Señor nos enseña que debemos orar por ellas Reciban un cordial saludo a todos nuestros televidentes del programa de televisión Doctor César Ortiz Televisión Y pedimos Señor Levantamos nuestras manos para orar por nuestro presidente del Partido Popular El doctor Mariano Rajoy Por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la doctora Esperanza Aguirre Por nuestro alcalde de Madrid, el doctor José Luis Gallardón Por todos los miembros del Partido Popular Por nuestro presidente de la República, José Luis Rodríguez Zapatero Por los miembros del Partido Socialista Por nuestro rey Juan Carlos Por su esposa Sofía Por nuestro príncipe Felipe Señor, bendecimos a Madrid Bendecimos a España Señor, te pedimos que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Recaigan sobre España, Señor Te pedimos que tú los ilumines Que tú les guíes en las decisiones políticas, civiles, administrativas y militares Bendice a nuestras autoridades españolas, Señor Gracias, Señor, por el privilegio de estar en nuestra Madre Patria España Te pedimos, Señor, que tú bendigas la economía española Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques a través de tu Hijo Jesucristo Te pedimos, Señor, que se implanten muchas iglesias aquí en España, Señor Y que con esta semilla de Centro Misionero Betesda En Colmenar Viejo Sea el poder y el privilegio De seguir compartiendo a Jesucristo en el corazón, Señor Gracias, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor Y mira, Señor, aquí está la bandera de la Unión Europea Está la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera de Estados Unidos La bandera alemana Te pedimos, Señor, que estés tú glorificándote a nivel internacional Y que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Reposen sobre cada español Sobre cada persona que está en el territorio español En el nombre de Jesús así lo creemos y nos despedimos No sin antes decirles que nos visites a nuestro canal internacional Youtube.com Dr. César Ortiz Y a nuestra página web www.dr.césarortiz Queremos decirles que estamos muy felices Y tú, querido televidente, si te ha llegado este mensaje a tu corazón Te invito a que aceptes a Cristo repitiendo esta sencilla oración Dí conmigo, Señor Jesús El día de hoy Yo te acepto y te reconozco Como mi único y suficiente salvador personal Escribe mi nombre En el libro de la vida Para que cuando tú me llames Sea el primero en responderte Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario Y reconozco Que te amo Amén Te felicito, querido hermano Donde te encuentres a nivel internacional Te invito a que visites una iglesia Que te consigues una Biblia Pero lo más importante Que ya tienes acceso al Padre a través de la oración Les dejo con imágenes de Madrid Aquí por esta autovía Que es la que conduce a Zaragoza y a Barcelona Y Cristo les ama En el nombre de Jesús te bendigo Y muchas gracias por tu compañía Dios los bendiga y hasta el próximo programa de televisión Aquí Desde este lindo hotel Auditorium Madrid Hotel Bendiciones grandes Noticias modes Perdón Realidad